¿Usted tiene dolor en el cuello durante sus actividades diarias? Si la respuesta es sí, siga estas instrucciones que le pueden ayudar a disminuir el dolor. Lo primero que les quiero decir es que usualmente el peso de los brazos jala los hombros hacia abajo y cuando los hombros están jalados hacia abajo, eso causa que estos músculos estén sobreestirados y por eso muchas veces tenemos dolor de cuello. Entonces, cuando hay descansa brazos, es una buena idea colocar los brazos ahí para que le eleven los hombros un poquito y le disminuyan el estrés en estos músculos. Esto les va a ayudar con la movilidad del cuello también. Por ejemplo, ella tiene los brazos aquí apoyados y le elevó los hombros un poco. Cuando gira la cabeza, vean todo lo que pueda llegar con el giro a la cabeza porque tiene los brazos apoyados. Si los brazos están guindando y ella trata de girar el cuello, no va a llegar tanto porque estos músculos están sobreestirados. La otra postura muy importante es el chin roll. Esta es una postura muy importante porque activa todos los músculos del cuello. Este ejercicio se hace haciendo una doble papada al mismo tiempo que gira en la cabeza. Debería ser un movimiento muy sutil, que nadie se está dando cuenta de lo que están haciendo, pero esto logra activar los músculos en el cuello y cuando estos están activos le van a ayudar a sostener la cabeza mejor y de esa manera disminuir el estrés del cuello y el dolor del cuello. En resumen, lo más importante para el dolor del cuello es elevar los hombros, apoyar los brazos en el descansabrazos y realizar la postura del chin roll durante sus actividades diarias. Gracias. 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 Gracias.